¿Se acuerdan de esa rolita que decía? Que suspense No escuché los giritos, eh Son, son, son Los amores que sueñan ¡Qué bonito! ¡Ya ha sido escrito en puente! ¡Chiciname! ¡Cantando mí no dé la muerte del toate! ¡Baila en mis brazos que la amor de los coge! ¡Y mírame otra fuerte! ¡Créeme! ¡Que mi cariño siempre fue sincero! ¡Tú sabes bien que yo sin ti no viviré! Amores que duelen, amores que lloran, amores que agredan ser felices, y suena para ti. Amores que viven, amores que mueren, amores que agredan ser felices, y suena para ti. Amores que viven, amores que sueñan, amores que mueren, amores que agredan ser felices, y suena para ti. Amores que viven, amores que agredan ser felices, y suena para ti. Baila en mis brazos que el amor me no sube Y dame un fuerte Quédeme Que mi cariño siempre fue sincero Tú sabes bien que yo sin ti no, no viviré Amores que suelen, amores que lloran Amores que amenan ser feliz Y suena amor, amor se vive Amores que mueve, amor se alegra ser feliz Y suena amor, amor se alegra ser feliz Y suena amor, amor se alegra ser feliz Y suena amor, amor se alegra ser feliz Un, dos, tres, cuatro Un, tres, cuatro Y suena amor, amor se alegra ser feliz Y suena amor, amor se alegra ser feliz